Quiero contarles la triste historia de mi vida el día de hoy. Ayer no me bañé porque tenía flojera. Y ahora mi mamá me metió a bañar. Lloren todos. Creo que en este momento necesitaría un teletransportador para irme. Pero después de bañarme voy a comer. Qué bella que soy. Quiero presentarles a Mati. Él es el mejor del mundo mundial. Lo queremos mucho a Mati. Mati me cuida y me cuida todos mis berrinches básicamente. ¿Soy berrinchuda? ¡No mientas! ¿Te quieres quitar el maquillaje y eso? Es que me tengo que bañar. ¡No me quiero bañar! Oigan, me hicieron un regalo extrem... Una loca maniática. Oigan, me hicieron un regalo extremadamente lindo. Quiero enseñarles. Son unas calcetas con la cara de mi hermano y la mía. ¡Son muy bellas! Calcetas son lo máximo. Es que vean, o sea, no puede existir unas calcetas con la cara de mi hermano y la mía. Son muy increíbles. O sea, la persona que me regaló esto... Gracias, de verdad. Son muy bellas, las amo, de verdad. Las voy a traer todos los días. Como un pañuelo. Así cuando me acuerde de mi hermano... Ay, ya. Lloraré y lloraré. ¡Y tu casa derrumbaré! ¡No, no! No, mentira. Me acordé del... Cuento de las tres cerditas y el lobo. Viste como... Fue así. Por su culpa, estoy como súper, 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 súper fan de los... Y no traigo maquillaje. Y soy bella. Con y sin maquillaje. ¿Por qué pusiste esa cara? Oigan, Alan me peinó como niña buena. Ay, no. Así ya soy yo. Este es Karol Sevilla, chicos. Están preguntando si realmente me puse las calcetas. Y miren, si me las puse, vean. Ay, espérense. Esto de hacer maniobra con el teléfono. Y ahí está, miren. Qué bellas calcetas. El señor se me queda viéndose. Los libros están... Quiero hablar primero, ¿va? Yo primero quiero hablar. No, sí. No, no, no. Lo que más me gusta de estar en el avión es el poder leer mi bello y precioso libro. Así que estoy contenta porque me gusta y poderme concentrar un poco en la historia. Está súper chido este libro. Adoro tu falda. ¿Dónde la compraste? Adoro tu falda. ¿Dónde la compraste? No.